YouTube que entrevistó a Maffe Walker arremete contra la medium, es estafadora. Maffe Walker es una medium colombiana que se volvió viral luego de que visitó el programa Venga la Alegría, donde aseguró que puede comunicarse con los extraterrestres. Tras esto, muchos YouTubes la buscaron para entrevistarla, y uno de los primeros en lograrlo fue Gusgri, quien en entrevista para el podcast creativo dijo que la llamada, mujer alienígena, es estafadora. Primero, el creador de contenido habló del fragmento de su charla que se volvió viral porque se aguantó la risa, la morra empieza a hablar y ya no me aguanté la risa, entonces hace ciertos gestos para disimular la risa, pero fue muy evidente que me quería reír. Es bien estresante esa señora, contestaba todo menos lo que le preguntas, agregó. Gusgri contó que, cuando a esa chava la invitan, la invitan a que haga eso, pero la intención del YouTube en la entrevista era que profundizara en su trabajo como medium. Luego, dijo que, quedé muy molesto con ella porque esta chava nos cobró la entrevista, ella cobra 250 dólares por entrevista, y yo le pagué 500 dólares para que viniera ya. Entonces dije, dile que le pago 500 pero que venga mañana. Llegó puntual y en la preplática le adelanté que mi intención no era madreármela, ponerla a prueba, solamente que hablemos de planetas, que me contara, los humanos en un futuro vamos a hacer esto. Yo sé que habla ese idioma y sé de antemano que es falso, pero dentro de su falsedad debe haber estudiado el tema, un güey, por más charlatán que sea, dentro de sus locuras puede tener algo de sentido lo que dice. Pero lo que más hizo enojar al creador es que, evidentemente no sabe nada del tema, lo evade y te cobra por eso, es estafadora. Es una chava que tiene problemas, y no lo digo yo, lo dijeron varios psicólogos, pero eso no lo sabía. Mi intención no es, ponte a hablar, en alienígena, yo no quería eso, señaló. Entonces, Roberto le comentó, si quieres tener una plática sobre aliens, definitivamente no es una persona experta, porque no se hizo famosa diciendo una teoría loca sobre los ovnis, sino que se hizo famosa porque vocaliza un lenguaje que dice que es alienígena. De hecho no le gusta que digan lenguaje, tienes que decir que ella emana frecuencias galácticas. Me quedé muy decepcionado porque yo iba con otra intención, de que me hablara bien o de algo que no sea repetir, somos amor, somos armonía, pero se me hizo muy panchero, apuntó Guzgri. Por último, el YouTube dijo, si ella sabe que es un circo y está ganando dinero diciendo eso, que tiene derecho, trato de informarme bien para no hacer el ridículo. Si de por sí me traen de bajada, que me invitan a un programa y luego empiezan a burlarse, voy a convencer más a la gente para que me contraten más. Estoy entre que si es estafadora o que si cree eso. Me gustaría que si fuera estafadora, que me chinga a mí con 500 dólares. Pero no sé, me quedé muy decepcionado.